Buenas tardes. Somos la comunidad de aprendizaje de 1959 de Verdeara y nuestra idea de solución es crear tanques de agua verticales con botellas plásticas recicladas. Porque es innovador y diferente a otras soluciones ya implementadas, reciclamos y ayudamos al cuidado de la agua. ¿Por qué es viable? Porque usamos botellas y tuberías fáciles de comprar. ¿Por qué se puede basar en ciencia y tecnología? En ciencia porque cuidamos el planeta y tecnología para investigar. ¿Por qué sería aceptada por la comunidad? Porque ayuda a recibir el consumo de agua. ¿Por qué ayudaría a solucionar el reto municipal? Porque cuidamos el agua y ayudamos a la comunidad. Gracias. Hasta luego.